Feeling Good Vibes Tu alma con la calma Siento el actir de tu existir Es tu fluidez junto a mi voz Hoy tus ojos tibios Me levantan mientras pasan su fulgor Armonía en el ambiente Almas en conexión Tu sonrisa me da impulso Y como siempre me acompaña en esta labor Feeling Good Vibes Escucha el resonar De tu alma con la calma Feeling Good Vibes Escucha el resonar De tu alma con la calma Permitámonos caminar completamente descalzos Que abajo ruge la tierra y el cielo está donde estamos El poder de la voluntad está pidiendo su tiempo La magia se vuelve intención ya Un aleteo, un sentimiento Feeling Good Vibes Escucha el resonar De tu alma con la calma Feeling Good Vibes Escucha el resonar De tu alma con la calma 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 En estas eras de cambio la mente tiende a no llevar el mismo tiempo que el corazón El tambor es un rezo a la tierra, así que ahora mismo es tu concentración Tu nombre y único ritmo, así que ahora mismo directo a tu pulsación Es la frecuencia perfecta en resonancia Really good vibes, escucha el resonar de tu alma con la calma Really good vibes, escucha el resonar de tu alma con la calma Oh, 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 vamos, vamos, vamos Oh, 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 oh Feli Good Pais, escuche el resonar de tu alma con la calma Feli Good Pais, escuche el resonar de tu alma Feli Good Pais